Música Música Martes de la séptima semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículo del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaum y una vez en casa le preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos. Después tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe en mi nombre uno de estos niños a mí me recibe. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Camino a Jerusalén, Jesús anuncia por segunda vez a su discípulo su pasión y su muerte, para irles educando en lo que significa ser seguidor suyo. Pero tampoco esta vez parecen muy dispuestos a ello a entender lo que les está queriendo decir. Lo que les preocupa y de eso discuten en el camino es, ¿quién será el más importante? ¿Cómo van a entender que se les hable de cruz y de muerte? Jesús ya en casa, tranquilos, les da una lección, para que vayan corrigiendo sus miras. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y pone a un niño en medio de ellos y les dice, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Precisamente a un niño que en el ambiente social de entonces era más bien marginado de la sociedad y poco valorado. Ellos siguen pensando como los hombres y no según el plan de Dios. Aún les falta fe y oración. No desaprovechemos este día que Dios nos regala para descubrir el gozo de servir a los demás. Y de usar nuestra posesión para beneficio de los que dependen de nosotros. La salvación del mundo vino a través de la cruz de Cristo. Si nosotros queremos colaborar con Él y hacer algo válido en esta vida, tendremos que contar en nuestro programa con el sufrimiento y el esfuerzo, con la renuncia y la entrega gratuita. Seguimos a un Salvador humilde, aparentemente fracasado, el siervo de todos hasta la cruz. El discípulo no puede ser más que el Maestro. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.